Chiqueteres, aprendemos los refranes. Chiqueteres, ¿qué dicen los españoles? Chiqueteres, van a ser doce de ellos. Chiqueteres, probablemente los más bellos. Hoy vamos a ver doce refranes. Donde hay patrón, no manda marinero. Lo que queremos decir con este refrán, donde no hay patrón, no manda marinero, es que el jefe es el que manda. Siempre hay una persona responsable que es la que debe tomar decisiones. ¿Por qué? Porque le pagan para eso, porque es más experta, porque tiene dinero invertido, es su propia empresa, ¿vale? Entonces decimos, donde hay patrón, no manda marinero. Hay alguien que dirige, hay alguien que coordina, hay alguien que manda, hay alguien que alza su voz por encima de otras voces, porque es la persona responsable, porque es la persona que está a cargo, porque es una persona que es experta, teóricamente, ¿no? Y por eso manda. Entonces decimos, utilizamos esta expresión, pues, para situaciones en las que hay alguien que debe mandar, hay alguien que tiene la voz cantante, ¿sí? Por ejemplo, en casa, los padres, la mamá, el papá, deben mandar sobre los hijos. Es un ejemplo, ¿eh? En el trabajo también, obviamente, es un lugar donde hay una persona que es más responsable o tiene un cargo de mayor responsabilidad, o hay una persona que es el jefe, que es la propietaria de su propia empresa, ¿vale? Un refrán muy utilizado, donde hay patrón, no manda marinero. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Esta es una expresión, este es un refrán muy común, lo suelen utilizar, yo lo solía utilizar mucho cuando era un niño en el colegio. Ya sabéis que, bueno, pues, los niños en el colegio se ponen en filas, se ponen en una cola, y a veces algún niño se deja la mochila, o se deja algún libro y tiene que ir a por ella, y lo que hace es ir a por su mochila, ir a por su libro y volverse a poner en el mismo sitio en el que estaba. Pero, amigo, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Es un refrán, por lo tanto, que utilizamos cuando alguien quiere tener el mismo privilegio, la misma situación de poder cuando se ha marchado. Y eso no puede ser, ¿sí? Porque el que se fue a Sevilla perdió su silla. Un refrán muy utilizado con los niños, pero podemos utilizarlo también en un contexto en el que alguien se haya marchado y quiera tener un privilegio que antes tenía. Pero ahora, amigo, las cosas han cambiado. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Vale, el refrán que viene ahora es, una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. Es un refrán que usamos para decir que porque algo haya pasado una vez, esto no quiere decir que vaya a pasar todas las veces, ¿sí? Un ejemplo. He encontrado trabajo este año, me he puesto a buscar trabajo y he encontrado trabajo súper rápido, rapidísimo. Salí, entregué mi currículum en un lugar, en una empresa y me llamaron. Bueno, escúchame, estamos en una situación de crisis profunda. El hecho de que tú hayas encontrado trabajo rápido no quiere decir que otras personas vayan a encontrar trabajo tan rápido como tú. Una golondrina, amigo, no hace verano, ¿sí? ¿Veis el ejemplo? A rey muerto, rey puesto. Vaya, hombre, este refrán habla de reyes. Ya sabéis que España es un país monárquico, tenemos un rey, ¿sí? Y es un rey, un poquito sinvergüencita, ¿eh? Se lleva los dineros a otros paraísos fiscales. Bueno, ese era el rey anterior, ¿eh? Bueno, cada país tiene sus problemas. España es un país monárquico y tenemos refranes con rey, a rey muerto, rey puesto. Ya sabemos que en el pasado, en la Edad Media, los reis, los reyes, perdón, en plural, morían con cierta facilidad. Iban a guerras, morían. Contraían enfermedades, morían. Y a rey muerto, rey puesto. Es decir, se muere uno, pues hay otro. ¿Qué problema hay? Ya se podrían morir todos, siempre habrá alguno más, ¿no? A rey muerto, rey puesto. Es una expresión que utilizamos, por ende, para indicar que, bueno, si hay un sustituto, hay sustituto para algo. Es muy común en las relaciones sentimentales. A Susana le ha dejado el novio, pero mira, ayer quedó con un chico y ya están viviendo juntos. A rey muerto, rey puesto, ¿sí? Una persona sustituye a la otra. Eso es lo que queremos decir con este refrán. A rey muerto, rey puesto. ¡Mala hierba nunca muere! Refrán mala hierba nunca muere, es lo que decimos los españoles cuando alguien no muere y es malo. Básicamente, aquí el dictador Franco, Francisco Franco, el asesino y golpista militar español, vivió muchos años, ¿sí? Fue una dictadura realmente longeva, ¿no? Entonces, podemos decir, en su caso, mala hierba nunca muere. Es lo que también se dice con, por ejemplo, ¿sabéis que a Hitler intentaron, en su momento intentaron o acometieron algunos intentos de asesinato? Pero no pudieron matarlo, ¿verdad? Todos sabemos que Hitler se mató por él mismo, ¿no? Se suicidó. Y no pudieron matarlo porque mala hierba nunca muere, ¿vale? Eso es lo que podríamos en este caso, pues, decir cuando hablamos de dictadores, ¿no? Hay muchos dictadores que se intentaron asesinar y no murieron porque mala hierba nunca muere. Bueno, si le echamos un poquito más de imaginación, podremos llevar este refrán a otros contextos, ¿sí? Aunque, bueno, ciertamente es un refrán referido a la muerte, ¿vale? A personas que, bueno, pues, pasan cosas pero siguen ahí, siguen al pie en el cañón, al pie del cañón, y nosotros, bajo nuestro punto de vista, creemos que son malas personas. Pero bueno, todo es relativo. ¿O no? Quien a hierro mata, a hierro muere. Continuamos hablando de muerte, porque ahora tenemos el refrán, quien a hierro mata, a hierro muere, ¿vale? Y esto es una especie de ojo por ojo, ¿vale?, de la ley del talión, de la expresión, el refrán, que viene de la Biblia, del testamento, ¿no? El antiguo testamento, o la Biblia, lo que sea. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el ojo por ojo, diente por diente es personal, ¿no? Yo lo digo como, oye, tú me has hecho esto, yo te hago esto otro. Lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el quien a hierro mata, a hierro muere, pues, se suele utilizar en tercera persona, para hablar de personas que, bueno, pues han tenido un final similar al que ellos han dado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hablábamos de Hitler, ¿sí?, menudo cabronazo, ¿no?, ¿sí? Bueno, pues, Hitler asesinó, mató a muchos, a millones de personas, ¿no?, exterminó a muchísimas personas. Y al final acabó, pues, matándose el mismo, suicidándose, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere. Eso es lo que queremos decir. Bueno, básicamente cuando se recibe un castigo proporcional al que se ha, bueno, al que se ha realizado. Si alguien ha castigado o ha sido severo con otras personas, pero finalmente ha obtenido ese mismo castigo, podemos hablar de la muerte o no, ¿vale?, pues, bueno, venimos a decir que alguien ha recibido su propia medicina, que también sería otra expresión, ¿vale? Quien a hierro mata, a hierro muere. ¡El hábito no hace al monje! El hábito no hace al monje es un refrán que vamos a utilizar para decir que una persona que no podemos juzgar a una persona por su vestimenta, por su apariencia. Alguien puede parecer, por ejemplo, que es una persona muy humilde por su apariencia, pero después resulta que es un multimillonario, alguien que tiene mucho dinero, ¿no? Si tiene hábitos, rutinas y una forma de vida humilde, si viste con humildad, si no se gasta mucho dinero en ropa, pues no podemos decir que esa persona sea millonaria. Y en ese caso utilizaríamos el hábito no hace al monje. La vestimenta, la apariencia, tal y como uno se ve, ¿sí?, a veces podemos acertar. A veces podemos decir, esta persona es muy presumida, ¿vale?, vemos un chico que está muy, muy engalanado, ¿eh?, muy afeitadito, muy peinadito, y decimos, este tío es presumido, ¿no?, y podemos acertar. Otras veces, pues, no. Y en esos casos en los que no acertamos, vamos a utilizar este refrán, el hábito no hace al monje. El movimiento se demuestra andando. ¿Cómo?, ¿eh?, ¿cómo?, ¿qué pasa? Sí, ya habéis oído el refrán, el movimiento se demuestra andando. Este es un refrán que vamos a utilizar cuando queremos decir que hay que actuar, hay que hacer algo, ¿sí?, si queremos cambiar una situación, si queremos revertir un contexto negativo hacia nosotros, en el que vivimos, en el que estamos, pues tenemos que actuar. Y la actuación siempre viene, es decir, actuar es ser práctico, hacer cosas, siempre requiere movimiento. De manera que podemos pensar que es un refrán figurado, metafórico, el movimiento se demuestra andando. Pues, si quieres aprobar el examen, tienes que estudiar. Pero es que además, si tienes que estudiar, tendrás que levantarte de la silla, coger los libros y ponerte a estudiar. De manera que sí, hay movimiento, ¿eh?, fijaos, ¿eh?, es un, es un refrán figurado, pero se puede llevar a lo literal. El movimiento se demuestra andando. Si quieres hacer algo con tu vida, tienes que ir a buscar trabajo, y eso requiere que te levantes, que cojas las llaves, te pongas la chaqueta y salgas a la calle a buscar trabajo. El movimiento se demuestra andando. Las apariencias engañan. ¡Anda!, pues este refrán es igual que el del hábito noce al monje. Las apariencias engañan. A veces juzgamos a otras personas por cómo se ven, y a veces nos equivocamos, a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Cuando nos equivocamos podemos emplear este refrán, ¿verdad?, porque nos viene como anillo al dedo. Las apariencias engañan. Yo pensaba que era una persona muy antipática y desagradable, pero ha resultado ser un trozo de pan. Las apariencias engañan. Podemos tener a veces una primera impresión por la apariencia, o por algún gesto, por su gestualidad, por el contexto, y a veces eso pertenece a un contexto concreto, pero no tiene nada que ver, ¿vale?, con lo general, con el todo, ¿no? Es un poco como también lo de una golondrina no hace verano. Es decir, a veces por una cosa que vemos ya generalizamos, ¿no?, y a veces nos vamos a equivocar si hacemos esto. A palabras necias, oídos sordos. Este es un refrán muy común en España, lo dice todo el mundo, como todos los refranes que hemos visto hoy, ¿eh? ¡Ojo!, ¡ojo!, porque estos refranes de hoy son refranes muy comunes, son refranes que todos sabemos, son refranes que todos utilizamos, ¿vale?, así que hay que empezar a aprenderlos de memoria y empezar a utilizarlos. A palabras necias, oídos sordos. Es decir, me da igual lo que digas, ¿eh?, porque lo que dices son tonterías. Es un refrán que empleamos cuando nos ofenden, cuando nos insultan, cuando tratan de humillarnos, por ejemplo, decimos, para quitarle importancia, a palabras necias, oídos sordos. Es decir, si lo que dices son estupideces, yo no te oigo, ¿sí?, es una buena medicina, una buena manera de contrarrestar el insulto con clase, ¿sí?, sin entrar en un ataque verbal, en una disputa verbal, o enfadarte, o apalearte, pues, bueno, cortas de raíz con esta expresión. A palabras necias, oídos sordos. Cuando el río suena, agua lleva. Cuando el río suena... No. Cuando el río suena... Cuando el río suena, agua lleva. Este refrán lo utilizamos para decir, para hablar a veces de rumores, de los rumores, algo que no sabemos a ciencia cierta. Pero que cuando ese rumor se extiende, cuando ese rumor viene de varias fuentes, pues a lo mejor no decimos que sea totalmente cierto o verdad, pero algo hay, algo similar o algo de verdad tiene. Es un refrán que utilizamos en este contexto, en esta situación. La gente dice, hemos escuchado, leído por varias fuentes una noticia, parece un poco loca, pero cuando el río suena, agua lleva. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, amigos, qué refrán, qué refrán puede haber más utilizado que este. Un refrán que lo utilizamos para hablar del amor, ¿sí? El amor es común. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Es decir, cuando no vemos una situación, a Felipe le ha engañado su novia, pero él está tan tranquilo. Ojos que no ven, corazón que no siente. A lo mejor es porque Felipe no se lo cree, yo qué sé, ¿no? Un ejemplo, los papás. Yo soy papá, ¿vale?, tengo dos niños, un niño y una niña. Y, bueno, pues los niños tienen que ir al médico, tienen que ir al médico cuando son pequeñitos, los vacunan, los pinchan, lloran, ¿eh? Realmente, cuando son muy pequeñitos, pues lo pasas un poquito mal, ¿no? Te duele, ¿no? Te llega aquí, a la patatilla, ¿no? Y dices, uff, pobrecito, pobrecito, ¿no? Pero si yo no voy y no lo veo, podría decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Esta es la idea, ¿sí? Realmente el ser humano es un animal que necesita vivir las cosas en primera persona para manifestar emociones. Bueno, amigos, amigas, chicos, chicas, ahora que estáis aquí y hemos terminado, os toca participar en forma de like, en forma de suscripción, de compartido o de comentario. A ver, ¿qué os cuesta? Si yo sé que lo hacéis muy bien, ¿vale? A mí me anima, ayuda al canal, más gente va a aprender español, gracias a vosotros y a vuestra participación en el mismo. Que os quiero mucho, ¿eh?, de verdad, que tengáis, ya estamos casi en navidad, que tengáis una feliz navidad y todo eso. Bueno, ya la semana que viene os felicitaré la navidad porque en realidad falta una semana, ¿eh?, falta una semanilla. Sed buenos, pero bueno, tampoco muy, muy buenos. Un poquito buenos, muy buenos, pero un poquito malos también, y malas, ¿vale? Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero un montón, cuidaos, hasta la próxima, chao.